¡Galicia Travels es una agencia de excursiones en la región de Galicia, en España! Ofrecemos tours de un día en toda la región. Tenemos dos excursiones, la primera es el tour a Finisterre, un tour de 7 paradas muy dinámico. Salimos de Santiago, vamos al Puente Maceira, que es la primera parada. Una pequeña aldea en la naturaleza, muy bonito. Después pasamos por Muxia, con su santuario Nuestra Señora de la Barca. Por supuesto, Finisterre, el cabo, el faro, el kilómetro cero. Después pasamos por la cascada de Ézaro, el oro de Carnota y también muros. Hemos ganado dos veces el premio Traveller's Choice de TripAdvisor para nuestra tour a Finisterre. ¡Galicia Travels!